Comisión del gobierno, a 7 horas, con el futuro, a 7 nunca, oye como suena, aquí el Netflix, ahí que lo voy a ver, tú lo vas a ver, tú lo vas a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, bueno, pues echose, damas y caballeros, vamos por aquí a preparar todo para el baby Me parece que por ahí están ya las copas para que las entiendan, por favor, a llenar. Si se puede pedir, si son capables, de acercarse por aquí a la pizca. Vamos a comer a todas celebrantes. Vamos a hacer el ritmo por un año más, que ya les salieron más ganas. No se crean, no, por un año más les ocurrió esto. Vamos a dejarla para ustedes, que ya saben, el lugar también está creciente. ¿Entienden que por favor? Empezamos y dejamos las copas.